Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la copa Dawnbrick volumen 2 esta va a ser mi primera partida, voy a probar a jugar con el mazo de PDK ahora mismo es muy popular, el que subí a mi canal vamos a ver que tal se enfrenta a un mazo que a mi me gusta porque es bastante todoterreno así, puede ir bien contra agro gracias a las madres dragones primigenia, se puede limpiar muy bien y contra control gracias al boost que tiene con Aina y la Azi, la Haka, pues podemos presionar mucho y soltandar y sacar ese daño del boost explosivo, un mazo muy bueno esta serie como la voy a hacer, pues voy a intentar subir partidas con diferentes mazos pero aunque yo fuera de cámara, juegue con el mismo mazo para intentar clasificarme o lo que sea voy a intentar a vosotros sacar las partidas con mazos diferentes para que no sea tan repetitivo, sacar todos los días el mismo mazo aunque sea bueno o el mejor pues vamos a probar con este mazo, con esta PDK y a ver que tal vale, un mazo de Daria que vamos a buscar, pues podemos pensar que es un mazo de Rune lo veo improbable Ginger lo veo lo más probable y luego puede ser también un mazo de Quimera esas opciones contra Ginger y Quimera quizás lo más interesante si va a jugar de una forma agresiva que esto no creo que os ayude es cierto que tener el arma de Dragones Primigenia contra otra emparejamiento puede estar bien pero sigue siendo un turno muy muy tardío, así que me voy a quedar solo invocador de Dragones tenemos el oráculo del Dragón que puede estar bastante bien creo que no juega nada en turno 1 si jugaba un Goblin me sorprendería un mazo tan agresivo 1 aquí ya podemos ver que es puede ser D-Rune incluso puede ser todavía un mazo de Quimera Gigante Ginger es más raro que yo he visto puede ser D-Rune D-Rune si piensa que hay mucho control mazos lento pues D-Rune no es una mala elección intentar reventar a tu rival pegándole daño a la cara pues es un mazo de humanaria vamos a jugar el oráculo del Dragón luego respondemos con un doble turno 2 por ejemplo esto y otro rampeo tener mucho rampeo puede ser muy bueno esto tampoco hubiera estado mal ¿está mal el turno 4? si las dos va a guardar para el turno 4 uff o rampear más todavía o puedo jugar esto el siguiente turno si rampeo en turno 5 me sirve para rampear pero de todas formas no lo voy a combinar con la barda si juego esto no puedo rampear pero creo que estoy forzado a jugar a Iela por una simple razón él me está presionando mucho si no empieza a bajar mesa y no tengo nada para remover pues voy a perder si así le esfuerzo a matarme pierdo un bicho vamos a jugar esto y tratar de ver aquí y volver a rampear y ya tenemos chiquititas más si está mejor vamos a robar vamos a matar el peso parece un mazo de Rooney de Rido quizás la verdad es que esto en turno 7 sigue rampeando pero además te da una carta por un turno tampoco hay tanta prisa con el rampeo yo creo que bien realmente por la carta malo malo parece que lleva un mazo de Rooney lo que pasa que lleva una versión bastante en evolucionar esto muere puedo tratar esto muere me quedaría en 4 ahora estoy para matar el típico 7-7 o algo así ahora el problema ahora el problema lo que he dicho así que tampoco puede tener muy muy cargada esta quimera gigante vamos a intentar llenar la mesa todo lo que podamos vamos a matar listo doble bugo si es muy peligroso son 4 cargas aquí posiblemente me juega hasta una aquí lo que he dicho lo que he dicho es que el túnel no está mal evidentemente tuvelo así por robarlo antes Puedo rampear Esto quizás no le saque mucho más valor Pero Creo que es mejor poner Y empiezo a presionar Uff No suelen llevar bichos con guardia A ver Este es cierto que limpio Puede que ponga bastante a 2-2 O los 3-3 Pero son 3-3, esto no los mata Esto mata directamente Puedo matarle Le meto 2, le meto 4 A 14 14, el siguiente turno puedo meterle Más daño Y luego ya intentamos rematar con esto Otra opción es jugar aquí esto Torvino cetáceo Y no más mesa Voy a usar esto Creo que no le pongo No le pongo así Creo que no le pongo mucho más valor Entonces la podemos usar ahora Esto es verdad que son 4 de daño Creo que la active Mi plan es jugar esto Más esto Esto ya metería Esto mete 9 Si juego esto Lo dejo a 12 Esto mete 4 más Lo dejo a 8 No lo mato Me va a matar Estoy viendo que me va a matar Esto mete de 8 Es que el siguiente turno Es su turno 8 Esto cuadra la cabeza Pues si mato esto Es más fácil Es más difícil que mate Realmente Me va a matarle el 4-4 Me protejo de daño El 4-5 Debería ser más difícil de eliminar Y le metemos 6 con el ácido A jaca ¿Está buscando daño o que tiene daño? Pues está sacando algo Bueno, pues está sacando algo Lo dejo Eso es una buena Es más protegeo Eso es Tengo que Lo dejo Un dimensional, muy bueno Roy también es muy bueno Sale muy agresivo Seguramente con el modo Roy para limpiar Si se ataca un poquito, pues ya si rampeamos Pero suelen poner bastantes bichos Así que el Roy seguramente lo tendremos que usar Voy a jugar Esto me gusta Esto me gusta mucho, pero el siguiente turno Si, voy a hacerlo Mi siguiente turno no va a cambiar Va a ser Roy Ciertamente eso no va a cambiar mucho Bueno Uf, se te lo peor, si no me voy a dejar Perfecto Echizo para matar algo Echizo ahora se queda bastante bien Una ventaja Ya la coerción ahora Si me llega la mesa Usa de la mesa Por ejemplo, me juega doble costador Yo tiro la coerción Y sacamos un valor No, porque me limpia No, porque me limpia No, porque me limpia No, porque me limpia Otra Y yo creo que lo pico Vamos esta Vamos Vale Ese rampa no viene muy bien Esto es muy bueno Vale La coerción esta Para la típica mesa Que te la llena dos dos Para Para eso Para llenar mesa O un tradeo Y doble bicho O cosas así Así que está muy bien Si no, también tenemos la barda Filete Filete Y ahora si tenemos el filete Madre mía Estoy roto Vamos a robar primero Bien O doble filete Doble filete Con ahí Esas chifras son muy buenas Imagínate que me juega una deuda en máquina Me trae el 1-2 Le juego un aliento de estos Y es que lo humillo Lo voy a hacer Vamos a pegarle Lo voy a hacer fuerte ¿Cuál es su plan? Sabe que tengo Los hechizos son muy buenos Si Darle bardo A espinaria Bastante bueno A ver si Suena a flauta Uff Que bueno es aquí Que gana mucho daño Son 5 A ver Me quiero cargar a esta Realmente puedo limpiar a ambos Puedo evolucionar a este O puedo evolucionar a estos A ver Uno tiene que morir Va a morir este Un poquito más repartido 4 y 5 Un poquito más repartido 4 y 5 Un poquito más repartido 4 y 5 Una que tengo una más aquí 6 y 6 Sabes que eso es letal Pues el 6 y 5 es un problema Tiene que matar Tiene que matar Una evolución No puedo ¿Vale? Si ¿Vale? Hazlo para ti Y la otra Una no Una Si ¿Vale? ¿Por qué lo matan con la coerción? No tengo ni idea de que limpia la mesa entera. Hay unos chavillés. ¿Veis? 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 Pues el sex, básicamente no se ha robado el amuleto, en la finalidad el que recupera la pared de la... Queda frito, ¿no? Dimensional es bueno, pero como tenga una salida, así como tiene la vela, no hay ganas. Y la pdk también puede. Pum pum pum. Un clinical. Contra clinical, tenemos que buscar nuestra esquina más... ¿Veis? ¡Vamos! 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 Filen me la quedo Hechizo sobre todo El dragón a dormir a lo vale No está mal, luego nos va a dar una carta Pega 2 Sigo Contra la Blanca Niva evidentemente es malo Pero bueno, el es primero Así que si juega a Blanca Niva Pues juegues esta respuesta Uff Muchas Dramas de dragones primigenia Y poco rapeo, eso es malo eh Vamos a jugar esto Vamos a jugar a otro lado Por lo menos va a intentar Ya aquí empiezo a dudar Puedo jugar esto Pero en el siguiente turno no juego nada Porque si juego algo No, es mucho mejor jugar esto El siguiente turno Jugamos Imagínate que me lo mata El área de uno o alguna actividad así Y podría jugar el huevo ¿no? Si por lo menos la hacemos dos de daño Aquí va mal Queda mucho Además la hemos sacado dos de daño ¿no? De la otra forma Es que en el turno 4 no hace Vale, justo aquí había robado la Orca Y podía haber jugado la Orca Porque no sobrevivía una ¿no? Madre mía es Tenko Y se ha robado el Tenko ya Es malo Es malo Es malo Es bueno No puedo combinar la verdad con nada Realmente El arma de dragones Primera contra este mazo es bastante mediocre Porque cada vez que se cure Me va a matar todos los bichos Yo creo que prefiero incluso hacerlo en turno 7 Robar la carta Te da para hablar mucho pero Estoy frito ¿eh? Yo creo que estoy frito Vamos a jugar doble Doble fin Aguanta dos tiros Mejor que Las casas Vamos a ver Va a ser complicado ¿eh? Tenko Ha tenido Por cierto Tenko ahora está fuerte ¿eh? Estaba mirando Los mazos y Tenko se ha vuelto Por lo menos en la web japonesa Se ha puesto uno de los mazos más fuertes Pues yo creo que no va a haber El mejor momento para pegar una leche Con la amazona que ahora Vamos a atacar Voy a utilizar para que nos salga Voy a atacar de todo ¿no? Voy a atacar de todo ¿no? 7 difícil de eliminar siguen siendo difícil eliminar entre comillas, tienen bastante vida 7-1 vamos a jugar esto para rampear no creo que tenga que usar los alientos carchados esto le mantiene bastante presión, es bueno, es un 7-7 trate de bajarme algo muy gordo, pude ilusionarlo, estirarlo contra el 7-7 que muera a sus bichos voy a hacer cosas voy a hacer un dragón soy yo me ha matado a hacer de cabeza eso perdón ahora viene el turno, salvo caño y... mejor recidido a la cara pero la acaba de cagar jajaja la he perdido bueno, el dragón se lo puedo matar va patética pero se lo puedo matar si fue esto ah, eso sí, la he cagado porque la he perdido el dragón pero realmente ¿cuál es? solo tiene que dar un dragón solo tiene que dar un dragón todo perdido por mods tratear esto aquí, lo estrello y todavía hay un 50% pero es que me lo están jugando pero es que me lo están jugando pero es que me lo están jugando chico, por lo menos no puedo ganar para tu nada nada pues nada le mataré la dehesa me he perdido, ¿eh? he perdido pero vamos, que... quizás no he hecho la mejor jugada pues no a ver la he cagado abriendo el dragón pero es que yo creo que en este mazo no le gana porque me habéis matado todo lo que vaya sacando yo de la mesa y él no tiene bicho así que yo no le pago vamos a echarlo vale no me fastidia me vas a... a Basta de moda este mazo antes de mi vídeo yo tengo una suerte normalmente en los Grand Prix normalmente tengo una suerte yo en los Grand Prix ese mazo sí que... a ver en el jugado te tiene que salir el Tenko si no te sale el Tenko el mazo bastante mejor no, si te... tiene... la suerte, pues nada encima del otro mundo bueno vamos a intentar ganarle también la cago no voy a... darle un turn extra con el Sai Sai para que me pegue quizás haya... ha sido... posiblemente más que suficiente para cargar la partida la forma... para ganar esa partida es muy complicado tenía... empieza a curarse y... a la vez me limpia la mesa mi mazo es que no puede por lo que un mazo basado en criatura y tal tiene los finish y tengo un mazo basado en criaturas y el tío te va limpiendo la mesa a poco de rato y... me parece... puede ser también con Tenko pero parece más un radical normal lo prefiero, eh? contra este mazo es más fácil y... me parece... puede ser también con Tenko pero parece más un radical normal lo prefiero, eh? evolucionamos... y... a ver... puedo perder un 4-3 o perder un 2-2 que evolucionamos y me da al papel en turno 6 esto no lo puedo jugar pero en turno 7 seguro que sí de acuerdo quiero seguir rápido no puedo matar cualquier cosa me da dos cartitas quizá era mejor la otra idea de un 50% pero... yo creo que es una de las mejores vale no significa esa Tenko, eh? yo lo estoy viendo en versiones... vale? un 50% muy buena vamos a buscar esto nos va a dar cartitas 5-2-1-8 lo hicimos podía jugar esto y pegar pero yo creo que no merece la pena, no? mejor lo usamos con la espada de acá una bicha como ese segura 60% a ver cuantos tiros puedo pegar uno? siempre yo creo que directamente... A ver, evolucionar esto no parece mala idea, porque con el chifra atrás no me la ensillo. ¿Cómo hace esto? ¿Con que solo sea un punto de daño? También aguanta más tiros si aún tiene el temproteco. Y si tiene que gastar el chifra de 5 para exiliarla, no le queda más turno a las malas. Será muy malo, ¿no? Pero... Se va a durar mucho. Cabe el dragón, ¿no? Realmente no es malo. A la cena. ¡Ajá! 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 ¿Ajá! ¿Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora él tiene un problema. Eso puede ser otro. Tiene una mesa muy, muy llena. Usa Jhin. Me limpia casi todo, pero... Sí que tiene el templo de Tenko. Me cago en todo, tío. ¿En serio? Voy a tener la suerte de que salgan todos los tíos con los templos de Tenko. No se pasa nada. No se pasa nada. No se pasa nada. No se pasa nada. Es que no se pasa nada. Pégarle con agua ¿Puedo...? Es que se cura con el puto cerdo Bueno, lo bueno es que no pueden atacar los 6-6 Aquí tengo daño Los 6-6 hacen daño Es difícil de matar Es la ciudad acá Lo tiene complicado, tiene que limpiar Tiene que limpiar esto que solo puede con el Bueno, pues esta sacó Vamos a matar con el gachi Me cojo nada, es que como el otro tío Me ha salido tan bien Digo, me voy a reventar todos los técnicos Esta vez lo hemos hecho bien La otra vez creo que me equivoqué Y nada, si estáis más emocionante el vídeo, ¿no? A ver si me desclasifico a la primera Es guay, ¿no? Vale, un dracónico Neatrónico 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 Preparada Neatrónico Tener la ciudad acá Segunda contra la evolución Lo voy a sacar por 7 Bueno La PDK ya es muy buena Si Ahora es también PDK y no roba la PDK Si yo en turno 7 Empieza a pegar Con la PDK le puedo hacer muchísimo daño Muy bueno Ahora puedo rampear también Esta partida empieza a coger color La rampea Nada No me planteo ni a saber La rampeo Invocadora Luego rampeo Luego ya puedo jugar la PDK Supongo que Dice hostia Voy a rampear Por detrás en rampeo Supongo que busca la rampea Dos Tiene Siempre van a ser juguano Siempre Y más con la PDK Se puede eliminar Pues bueno Que lo use Era muy probable Era Normal ¿No? Que le dices Oye juego es Juego es Yo creo que voy a ir Incluso Es cierto A ver Que tengo varias opciones Puedo pegarle directamente a la cara Me pongo más A una mazona Si le elimino a su bicho Me pongo más Al área Así que me pongo más A la mazona Que tal Supongo que ahora mismo Me salvaría más el culo Porque esto se estaba A uno Dejarle a esto a uno Y que me tire El área Trae incluso Y empezamos con la primera Voy a evolucionarla Sé que se ha cogido el rampeo Así que no tiene el hechizo La voy a evolucionar Para protegerla Contra áreas de cuatro Que puede Llevarlas Es cierto que tengo otra Podría ahorrarme esa evolución Pero Es que así hago Que sea muy difícil De eliminar Él tiene una mesa Tiene Que sí Que son uno a uno Pero Por eso Él piensa igual que yo Realmente Si pudiese pegar Muchos tiros Puedo pegar Muchos Puedo jugar Otra Otra Más esto Son dos tiros Y si me da otro Bicho Lo mato Y si no Pues lo mato Me gusta Me gusta el plan No obstante Este bicho Se lo voy a matar Igual Esto Sería muy Muy Problemático Para él Porque Tiene un 3-5 Y tiene una otra Que lo tiene Solo con el hechizo Son cuatro A ver Si cuesta PDK Y esto Hago 6 de daño Y no va Porque mira Es complicado Otra Mira Pues nada Nos clasificamos A la primera Flipante Ahora si que puedo subir Los videos Que me dé la gana Enhorabuena Yuritomo Es un mejor Avanzamos al grupo A Primer intento No ha sido un 5-0 Me da igual Pues Cuarenta minutos de video Bueno mira Espero que os haya gustado El video El avance del grupo A Temazo muy muy bueno Con mis play Y todo Es decir Avance Mis play De sacar un 6-6 Antes de tiempo El video Completito Si os ha gustado Podéis darle a like Y mucho gusto En vuestro camino Viajaros Nos vemos